Hace tan solo unas horas, Nintendo se encargó de darnos una noticia bastante desagradable. Como ya sabes, el desarrollo de Metroid Prime 4 ha sido reiniciado por completo. Shinje Takahashi, quien ahora ocupa un cargo como director ejecutivo en la compañía, anunció que Retro Studios estará a cargo del nuevo proyecto, y que Kensuke Tanabe, legendario productor de la saga Prime, hará mancuerna con ellos para garantizar que este nuevo juego sea lo que todos los fans han estado esperando. Aquí la pregunta es, ¿cómo es que llegó a suceder todo esto? ¿En verdad era tan difícil para Nintendo iniciar el desarrollo de forma correcta? Todo el mundo se pregunta qué es lo que pasó en realidad. Y es precisamente aquí que toman relevancia unas declaraciones de Imran Khan, editor en jefe de Game Informer, donde asegura conocer la verdadera razón del por qué Metroid Prime 4 fue reiniciado por completo. Según él, el desarrollo del juego fue bastante experimental, ya que afirma que el gran problema fue la filosofía experimental que Nintendo tiene como norma en el proceso de creación de sus juegos. Norma que en esta ocasión les cobraría factura por irse más allá, como quien dice, por ser más experimentales de la cuenta. La gran N decidió que el juego fuera desarrollado en diferentes países, y lógicamente, con distintos equipos a lo largo del mundo. Esto más allá de resultar en una idea acertada, lo único que ocasionó fue un caos incontrolable, pues según comenta Imran Khan, mientras algunos equipos tenían las cosas bajo control, otros estaban literalmente en llamas. Ante tal despropósito, Nintendo decidió que este era el momento preciso para enderezar la nave, teniendo el control del desarrollo en un mismo lugar. También se ha revelado que Retro Studios fue el elegido por la compañía de Kyoto para liderar el proyecto, debido a una demostración que el estudio tejano presentó y que terminó siendo del agrado de Nintendo. Antes de esto, lo único que se sabía era que la gran N había decidido confiar en las capacidades de Bandai Namco para desarrollar la cuarta entrega de la saga. ¿Por qué no un estudio interno? Desde ahí ya todo olía muy mal, ya lo habíamos dicho en otro video. La última vez que la compañía de Kyoto entregó el desarrollo de una de sus franquicias a Namco, que no fuera Smash Bros, claro está, las cosas no salieron muy bien que digamos, o acaso no recuerdan el insufrible Star Fox Assault para GameCube. Por otro lado, el escuchar que Retro Studios hará cargo de esta cuarta entrega nos llena de mucha alegría. Sin duda, eran los más indicados después de desarrollar los tres primeros juegos de manera soberbia. Pero también es importante que sepas que la mayoría de aquellos diseñadores legendarios ya no forman parte del estudio, así que no podemos estar tan confiados. Como último dato, el editor de Game Informer también comentó que el desarrollo de la Metroid Prime Trilogy para Nintendo Switch terminó hace mucho tiempo, y que incluso se tenía previsto su anuncio para diciembre del año pasado. En fin, lo único que nos queda es encontrarle lado bueno a todo esto, reconocer que Nintendo ha obrado de buena manera al aceptar su error, y lógicamente de nuestra parte, aceptar la disculpa de la compañía. Sin duda, esto pudo terminar con la cancelación definitiva del juego, así que debemos sentirnos afortunados en que todo este alboroto solo se trató de un retraso. ¿Qué opinas al respecto? No lo dudes y participa en los comentarios. Si te gustó este video, califícalo con un like, compártelo con tus amigos, y por supuesto, suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima.